¿Se llama María verdadero o falso? Falso. Falso, la respuesta es correcta, se llama Mariana. Dos. A Guatemala se lo conoce como el país de la eterna primavera, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero es correcto. Vamos. País con clima agradable, ¿no es cierto? Por eso pareciera que uno siempre está en primavera en Guatemala y no en Guatepeor. Exactamente. Tres. Actualmente está Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas en el cine. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, es correcto. Muy bien. Porque está Piratas del Caribe, la venganza de Salazar. Luciana. Claro, de eso trata. No. Bienvenidos al único programa que no va a hablar de eso que ustedes ya saben. ¿Pero ni un poquito? Nada. Pero no nos dedicamos. Ok. Gracias. La número cuatro dice, si pedís un abacallí en Brasil, te traen un ananá. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro que sí. Vamos. Abacallí. Viene bárbaro, ¿eh? No la quiero chusear, pero viene bárbaro. Cinco. La comida orgánica se caracteriza por no tener aditivos químicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Muy bien. Cinco de cinco, cinco mil pesos. Seis. De la Catedral de Lujar hasta la Catedral de La Plata, yendo por Acceso Oeste y Autopista La Plata, hay 220 kilómetros. Tan largo como la pregunta del oráculo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Eh? Falso. Falso. Falso, es correcto, porque hay 129 kilómetros. Era muy largo. Me parecía mucho. Era mucho, 220. Bien. Siete. Las localidades del Partido de la Costa, Aguas Verdes y Las Toninas, se fundaron en el mismo año. En el mismo año. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. La respuesta es correcta. Las Toninas, año 60, Aguas Verdes, 66. No lo sabías, pero te dio falso. Dos mapas. Bien. Me dio que Las Toninas eran más viejas. ¿Eh? Me dio que Las Toninas eran más viejas. Claro, ahora lo sabemos. Eh, ocho. Bueno. Están con mucha risa. Ocho. El tema Me enamoré de Shakira se lo dedicó a su amor Gerard Piqué. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero es correcto. ¡Sí! Está en su último disco llamado El Dorado. Bien, ¿eh? Ocho de ocho, bebé. Muy bien. Nueve. El Cabo San Lucas se encuentra en Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, dice Viviana. ¡Correcto! Está en México, en el extremo sur de la península de Baja California. Muy bien. 100% defectivo. Diez. El pasado 11 de junio, Cacho Castaña cumplió 75 años. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, la respuesta es correcta. ¿Dónde lo festejó? En Café La Humedad. Claro. Villar y reunión. Y claro. Radeando las celebridades. Porque no festeja uno un cumpleaños si no es rodeado de celebridades. Por supuesto. Y menos un Cacho Castaña. Pero claro. Dos más y pega el pleno. 11. Milo será el nombre del hijo del conductor argentino Marley. Falso. Falso. Es correcto. Vamos. No se llamará Milo, el hijo de Marley, sino... Mirko. Mirko. Bien, Marley. Aprovecho para mandarte este beso enorme, hermano. Que seas muy feliz. Que la pases muy bien. Te quiero mucho y me alegra este nuevo paso que has dado en tu vida. Te felicito. 12. La red social Tinder se probó inicialmente en campus universitarios de Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Qué lástima! Porque es verdadero. Es la única que acaba de pifiar. Ocurrió por primera vez en la Universidad del Sur de California. Una lástima. 11, 12, 11 mil pesos al pozo, bebé. Así es. Muy bien, Viviana. Te felicito. Excelente. Excelente. Muy bien. Continuamos, señoras y señores, sin necesidad de bola alguna porque ha llegado la bola. ¡Quema ropa! ¡Sí!